¿Por qué crees que el gobierno no tuvo el apoyo que sí tuvo en el 2015 y en el 2019? Porque se equivocó en un montón de cosas. Pero sabés que yo, si a este gobierno hay cosas que descubren, y tiene que ir para eso, quien sea, que vaya. O sea, no es que yo sea fanática de Mauricio Macri, para nada. Como también te digo que de Cristina ha hecho cosas buenas. Por ejemplo, yo soy empleada doméstica y estoy en blanco gracias a cosas que ha hecho ella. Pero también, hay otras cosas que me molestan, montones. Y veo mucha gente que robó y que hoy empezaron a salir los que estaban, estaban presos, salen ahora. Y nada. ¡Es que no salta de su lado! ¡Es que no salta de su lado! ¡Es que no salta de su lado! ¡Están laburando! Acá creen que alguien es kirchnerista y lo están hostigando. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡No seamos como ellos! ¡No le haces un lugar!